¡Gracias! 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 ¡Embordado! ¡Con su rectorita despótica Cachábannos la escoria violadora Por veinte reales Un muerto Cachábannos la escoria violadora 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 ¡Gracias! 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 De pasado, por el orden, la igualdad de los exterminados. Libertad y legitimidad, resumaban los bailas míos, sopa de caridad, hicieron los trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!